¡Buenos días, chicas! Es 17 de diciembre, son las 8 y 44 minutos de la mañana. Julia ya está en la guardia, que por cierto, hoy se ha levantado tosiendo mucho. Esta noche no ha tosido nada, solo se ha despertado una vez y creo que era por una pesadilla, porque ha sido como de 0 a 100 muy rápido. Y se levantó el padre y tuvo que estar un ratito con ella porque estaba como angustiado, se le notaba un llanto así un poco angustiado, así que parecía pesadilla. Pero luego no la ha escuchado de toser y ha sido levantarse y ha estado tosiendo y estornudando bastante. Así que, bueno, pues se avecina resfriado. Bueno, ya está resfriado, la verdad. Así que nada, voy a desayunar y comenzamos con el día. Bueno, chicas, ya estoy en el estudio y es que estaba acordándome ahora de cuando se levanta Julia, que últimamente se desperta a eso de las 7 y por ahí, entonces me la llevo un ratito a mi cama, ¿no? Y a eso de las 7 y media, de las 8 menos cuarto, a las 8, pues nos levantamos. Yo me levanto de la cama y ella viene inmediatamente detrás, se baja sola. Se recuerga así, se deja de caer y cae de pie de la cama. Y yo en mi mesita de noche tengo el móvil, la gafa y el reloj. Bueno, pues ella me da la gafa para que me la ponga, me da el móvil para que lo coja y me da el reloj para que me lo ponga. Es que es más graciosa, ¿eh? Bueno, yo qué voy a decir, se me niña, pero es que yo la veo y es que a mí se me cae la baba. Y me hace mucha gracia porque es que ahora es como todos los días así, me levanto yo, viene ella detrás, me da las gafas, el móvil y el reloj. Y me hace mucha gracia porque es tan chica, esa miniatura, dándome ella las gafas que no las coge para trastearlas, ni para tirarlas, ni para jugar, ni nada. Las coge para dármelas. Mami, me la da. Mami, el móvil. Mami, el reloj. Es que es más graciosa, o me estoy vistiendo y me está dando los zapatos. Mami, venga, mami, me da los zapatos. Es que es muy graciosa. Y nada, hoy está ya, pues eso, ya está en la guardia. Y hoy en la guardia, porque la guardia es pequeñita, entonces cuando hace la fiesta de Navidad solo dejan que vayan los papis. Y los abuelos siempre se quedan con ganas de ir. Entonces han hecho un día especial para los abuelos, que es hoy. Y empiezan a las diez y media de la mañana y van a hacer algo los abuelos con los nietos. Y entonces, pues, mi suegro va a verla y yo creo que le va a hacer ilusión cuando lo vea, ¿no os parece? Así que, nada, pues hoy los abuelos van a la guardia, cantan villancicos, no sé si les invitaran algún aperitivo o algo. Y estoy deseando que manden fotos o vídeos o algo para verla, porque es que a ver qué cara pone cuando vea al abuelo de aparecer. Y nada, que tengo ganas. Espero que disfrute mucho de ese ratito, la verdad. Bueno, chicas, llevo toda la mañana trabajando, tenía que editar una sesión de diez fotos. Y acabo de terminar, es la una y veinte del mediodía. Y digo, mira, voy a enseñarle a mis chicas y a mis chicos del blog de Navidad las fotos de Navidad. Ah, que todavía no la había enseñado. Entonces, bueno, es que es un poco de sorpresa porque este año, pues, vamos a regalar momentos especiales a la familia, ¿vale? Y vamos a regalar, pues, la sesión de Navidad a los abuelitos y demás. Pero es que ya no me puedo aguantar más en enseñaros la foto y me apetece un montón que las veáis. Bueno, esta es la primera foto. Mirad qué guapa está Julia. Es que es un bichito, es un bichito chiquitito. Yo, yo qué voy a decir, que soy su madre. Esta es la siguiente. Mira qué cara. Mira qué cara. Me la quiero comer. Es que yo les digo, no veis si le estoy sacando fotos a la niña últimamente, pero es que cuando ella sea mayor y vea toda esta foto y la vemos en familia, esto va a ser chulísimo. Mirad, esta me encanta. Mirad, qué cara más bonita tiene. Qué bonita está. Mira. Qué preciosa. Me encanta. Esta también me gusta. Es que, ¿qué voy a decir? Me gustan todas. Mirad, qué cara más preciosa. Esta es mi niña, bonita. Mirad esto. Es muy gracioso. Mirad qué fotos. Mirad qué cara más bonita. Dándole un caramelito a su madre. Al fin, y al cabo era yo la que le estaba haciendo las fotos. Mirad, los primeros planos me gustan mucho. Mirad qué cara más bonita. Mirad qué cara más bonita. Así es que, mi niña, ¿qué os voy a decir? Aquí sí me recuerda mucho a Feme Cantera. Ahora mismo la acabo de ver. Acabo de ver a su padre. Y ya las fotos de familia. En este caso hemos centrado un poco más la atención en que Julia tuviera fotos conmigo. Porque no teníamos apenas nada. Soy yo siempre la que hago las fotos. Y en este caso podemos dedicar un poquito a tener... A yo hacerme fotos con ella. Y esta me encanta. Es súper bonita. Me parece precioso. Esta me gusta muchísimo también. Mirad qué bonita. Mirad qué cara, por favor. De contenta. Y la verdad es que me gusta mucho. Esta me gusta mucho también. Y luego ya, pues, los tres juntitos. Mirad, esta. Estas fueron un poco difíciles. Porque, claro, imaginaros. ¿Dónde está la fotógrafa? Ahí. No estaba detrás de la cámara. Entonces tenemos que poner el temporizador. Julia ya solo quería salir con la chupa puesta. Y fue un show. Fue un show. Pero mirad qué bonitas. Y esta también. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. Así que... Yo os voy a ser súper sincera. Puede parecer a priori un gasto quizá un poco elevado ir a un estudio de fotografía a hacer unas fotos de estudio. Pero es que merece tanto la pena, chicas. Yo, es que ahora veo esas fotos porque realmente a mí el gasto es más energético y emocional cuando hago fotos a Julia. O sea, es un show. Organizar para que la traiga el padre, traerla aquí. Me desmonte todo el estudio. Luego es muy intensa porque ya no se está quieta. Entonces tengo que inventarme mil historias para hacerle la foto. Entonces, para mí es muy intenso, ¿vale? En el caso de los papis, pues es un desembolso que hay que hacer porque... Yo tengo un equipo que ustedes no tenéis en casa. Ese equipo vale mucho dinero. Estoy en un estudio acondicionado que vale mucho dinero. Tengo un equipo de edición que también cuesta mucho dinero y todo vale mucho dinero. Entonces, realmente mis sesiones no son tan caras como en otros lugares. Y creo que está muy bien de precio. Y cuando salís con las fotos en la mano, que os lleváis vuestras fotos en papel y vuestras fotos en archivo, que no en todos sitios os dan las dos cosas, para mí es un orgullo saber que os lleváis un recuerdo para toda la vida. O sea, y que lo habéis hecho aquí en mi estudio. Entonces, para mí eso es una satisfacción. Y también os digo, ya os lo he comentado en otras ocasiones, que todos los niños que hayan pasado por aquí, ninguno haya llorado, para mí eso es súper satisfacción. Para mí eso es como... ¡Guau! ¡Guau! O sea, guau. Porque, jolín, los niños pequeños sobre todo llegan a un sitio con una persona que no conocen. Aquí hay gente trabajando y las ven seria, un ambiente de trabajo, llegan así como muy cortadillo. Y cuando salen de aquí, algunos ni se quieren ir. Otros salen súper contentos. La sesión del sábado, la niña estaba bailando, bailando, o sea, es que se lo pasó genial. Y para mí eso es una satisfacción increíble. O sea, que yo, de verdad, os recomiendo mucho la experiencia, fotos de familia, fotos navideñas, porque, ya os digo, si lo pones en una balanza, el tema desembolso económico, pues a nadie le mola. Vamos a ser sinceros. Pero luego te merece la pena un montón porque, jolín, es que este momento de mi hijo, de mi hijo, de su primera navidad, o cuando ya tiene un añito y medio, dos años, que están tan bonitos. Pero ese momento, esa carita, esa sonrisa, esos mofletillos, eso ya lo tienes ahí para toda la vida, ¿sabéis? Y es que, jolín, es muy guay, muy guay. Y estoy súper contenta con las fotos, así que este año nosotros, en casa, bichitos, regalamos momentos. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a regalar vosotros? Bueno, chicas, estoy en casa, son las dos y media y ya tengo la comida preparada. Mi despensa, la que ya conocéis. Bueno, hoy he hecho cremita de verduras. Como sabéis, esta semana no estoy siguiendo el menú Real Fooding, o sea, el que propone Carlos Río, porque tenía como muchas cosas en la nevera y no me parecía coherente ir a hacer la compra de esta semana cuando tenía tantas cosas en la nevera. Entonces lo que he hecho es que simplemente sigo comiendo comida real, pero estoy haciendo yo lo que me parece según lo que tengo para un poco vaciar existencias y ya comenzar la semana que viene otra vez con la compra y la nevera vacía para que las cosas tampoco se pongan malas y tener que tirarlas. Entonces tenía un montón de verduras, sobre todo restitos, tenía medio calabacín, tenía ahí muchas zanahorias, patatas, puerro también tenía ahí que se estaba poniendo un poco feo. Queso fresco que Paco compró, ya os digo, fue el haz de la compra y compró como dos quesos frescos muy grandes. A mí, por ejemplo, el queso fresco no me gusta, se lo damos a la niña y últimamente parece que tampoco le gusta. O sea, entonces había ahí un vasito abierto de los grandes que no estaba comiéndose nadie. Entonces lo que he hecho es hacer la crema de verduras y en vez de echarle al final nata o un quesito, lo que he hecho es echarle... Lo que he hecho es echarle ese queso y al triturarlo está buenísimo. O sea, la acabo de probar y está buenísima. Así que, pues nada, hoy hemos hecho un batiburrillo de verduras y con eso he hecho una cremita que está buenísima. Y además voy a hacer frío, así que pego un montón. Pero para hacer los platos únicos le añado proteína y en este caso le vamos a echar por encima atún. Así que... Un plato calentito pega muchísimo. Así que nada, vamos a comer. Creo que hoy como sola, así que veo el cuento de la criada. Porque Paco está de reunión que lo estoy escuchando, así que tardará más en bajar. Y yo mientras tanto como y me voy hoy pronto al estudio. Como ya sabéis, tengo visita hoy. Tengo visita de la señora Pórpura. Y vamos a hacer cosas muy chulas. Ahí lo dejo. Y nada, pues eso. Que voy a comer. Y me piro pronto. Chicas, tenemos un nuevo inquilino en casa. Se llama... Bolita de nieve. Ay, como le digo a los abuelos y a los... Tíos, abuelos, que nos regalen más juguetes a Julia, por favor. O sea, tenemos el parque ese lleno de juguetes, ¿sabéis? Y Julia todavía no juega con juguetes. Ella lo que hace es tirarlo todo. Dáselo a Romeo para que lo rompa. No queremos más juguetes. O sea, chicas. ¿Cómo lidiáis con eso? Porque es que... A ver, por una parte yo entiendo que son los abuelos. Porque, por ejemplo, tanto por mi parte como por parte de Paco, es la primera nieta. Los abuelos tienden a malcriar. Y al ser la primera, como un poco más. Y entonces yo entiendo que en cierto modo, pues, tengan como la ilusión de regalarle cositas y demás. Pero es que esto es como si fuera Navidad todos los meses. Y yo no quiero que Julia se acostumbra a tenerlo todo así como tan fácil, ¿sabéis? Como, venga, regalos ahí, venga, 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 venga. Y hoy, pues, ya, ¿veis? Le ha tocado el turno abuelita de Navidad. Que ha llegado esta mañana con la tía abuela. ¿La tía abuela? Sí. La tía abuela. Contadme cómo le hacéis entender a la familia que no se le puede regalar a la niña todo, siempre y cuando quiera. Por favor, iluminadme el camino. Bueno, chicas, son las cuatro y media pasadas. Y como ya os dije, esta mañana, esta tarde, tenemos visita especial al estudio y vuelve Pórpora Porpita, ¿vale? La Navidad ha desaparecido. ¿Veis? Y vamos a trabajar hoy sobre fondo blanco. Es lo único que os puedo decir. Y nada, pues, ya, ultimando detalles de la cámara, las luces y tal, para empezar a las cinco la sesión. Así que en breve empezarán a llegar las chicas. Y pronto podréis ver las fotos en sus redes. Bueno, chicas, acabo de salir del estudio, acabo de caer también, que no he grabado nada con la cámara. Porque es que ha sido muy intenso. Pero voy a ver si me pasan algunos clips, porque parece ser que las chicas que han estado han grabado. Así que a ver si puedo pasar algún momento de la tarde. Y nada, he pasado por Mercadona, que Julia echaba ya sin pañales y queda poco pan en casa. Así que vengo de Mercadona. Y estoy oscura. O sea, oscura, oscura. Y ahora aquí ya luce. Y nada, ya voy para casa. Hoy se me ha hecho tarde, he salido un poquito más tarde. Y nada, pues eso. Que estoy deseando de ver a la pelusita. A ver qué me cuenta de esta mañana. Que la seño me ha mandado un montón de vídeos y de fotos con los abuelos y demás. Y parece que se la han pasado súper bien. Me ha dejado un mensaje. La seño de que ha sido un momento súper especial con todos los abuelos allí. Así que acabo de ver que me estoy quedando sin batería, chicas. Así que... Y no he cogido batería reponible. Así que creo que voy a cerrar el vlog aquí ahora mismo ya. Así que nos vemos mañana con un poquito más. Y un poquito mejor. Y un poco más. Más. Porque hoy creo que ha sido muy corto. Así que nada, os mando cientos de miles de millones de besos. ¡Mua!